La ciudad de Santiago de Cali fue la sede para el lanzamiento del programa Ruta Motor, una estrategia que a través de la formación para el campo automotriz, gusta mejorar las condiciones de vida de colombianos en sectores vulnerables. Este proyecto nos cae fabuloso, sobre todo que está dirigido a muchachos de estratos 1, 2 y 3 con problemas, que lo que queremos es darle oportunidades a este tipo de población. Lo que estamos tratando de hacer es atraer a estos muchachos para que entren en un programa y trabajen en un área que seguramente va a dar muy buenos resultados para su propio beneficio, para su construcción de vida. La firma de esta alianza entre el SENA, el sector público y el sector privado, además del desarrollo social, busca fortalecer el sector automotriz. El gobierno tiene que hacer su parte y uno tiene que apoyar en la parte que no hace el gobierno y en lo que tiene que ver con el desarrollo técnico en este tipo de actividades y en este tipo de poblaciones, pues el SENA no hay nada mejor en el país. En Ruta Motor, la institución más querida por los colombianos juega un papel fundamental. Es un proyecto de vida en el que se ha asociado el SENA para que con formación adquieran competencias que les dé condiciones de empleabilidad y emprendimiento. Este proyecto es una manera absolutamente clara de vincularse a un país en el que los jóvenes tengan oportunidades y la oportunidad sea el empleo y no las armas, en el que la oportunidad sea la formación y no la droga, en que la oportunidad sea la tolerancia, la paz y no el conflicto y la violencia. Este proyecto liderado por la Fundación Chevrolet y el SENA busca beneficiar a 1.200 jóvenes en el territorio colombiano. ¡Gracias!